Supongo que están silenciados que por eso no me pueden escuchar. Vamos a verlo. ¿Me escuchan? Genial, muchachos. Bien, registrarán su asistencia, por favor. Registremos la asistencia en el aula virtual. Les comparto mi pantalla. A ver, un segundo. Gracias. Hasta rato, cuéntenme cómo les fue en el challenge del Cajut. ¿Lo lograron? Sí, profe, ahí más o menos. Estaba viendo nombres medio raros que habían puesto, ¿no? Así que no, no había cómo poner nuestros nombres, sino que ahí mismo el Cajut como que nos sorteaba un nombre al azar. Y con el nombre que el Cajut nos daba, teníamos que hacer. Y ahora, ¿cómo sé qué notas se sacaron ustedes? ¿Sí anotaron el nickname? Sí. Pero no sabemos si es que se puede repetir o no. ¿Cómo repetir? ¿Quieren repetirle? No, no, o sea, me refiero a que no sé si el nickname se puede, o sea, se repita, se pueda repetir. O sea, por ejemplo, si yo ocupé uno, que mi compañero Eric hoy ha ocupado el mismo, por ejemplo. Eso no sé. No lo sé. A ver, vamos a ver si es que se acuerdan del nickname. Bien, y ya vamos a ver los resultados que pude obtener del Cajut, para ver si es que coincide o no coincide. Vamos a ver, un segundo, cálculos básicos de ingeniería química, muy bien, asistencia. Ya pusieron presentes, ¿no? Perfecto. A ver, esto aquí, ya, jueves, ¿verdad? De 4 a 6 de la tarde. Vamos a ver, entonces ponemos revisión del reto Cajut. Y a inicio de primera unidad. Definiciones. Excelente. Bien, a ver, entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo que buscar la hoja de Excel que me bajé y me va a decir, y ustedes me van a decir qué nickname les tocó, ¿no es cierto? Para a veces que se repite. Creo que no se repite, la verdad. Vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué tal estuvieron los cálculos? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? ¿Difícil? ¿Muy difícil? ¿Les salió? ¿No les salió? ¿Qué pasó? El tiempo nomás, profe, en algunas que estuvieron, unas preguntas que eran, o sea, un poquito más largas, un poquito, estaba haciendo en el papel y revisaba en el tiempo y ya se lo había quedado en 5 segundos. ¿Solo es? Entonces, de ahí, rápido, rápido. A ver, escucho. 32 personas han jugado. ¿Cuántas personas están aquí en el, en el, ah, están 31. Perfecto, genial. O sea, han jugado prácticamente todos. Ya, vamos a ver. ¿Cómo les fue? Según esto. ¿Cómo les fue? A ver, una persona que me dé su, su nickname. A ver, profe, a mí me salió Royal Octopus. El rey de los, de los pulpos. Fíjate que ninguno de los, de los nicknames, como ustedes pueden ver en la pantalla compartida, se repite, ¿no? Fíjate. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo me dices que te ha salido a ti? Royal Octopus. Sí. Vamos a ver. Royal. Aquí estás. Mira. Sí, aquí estás, posición 28 en 32. Ajá. Aquí están los puntajes que obtuvieron cada uno. Lo que tendríamos que hacer es cambiar el, el nickname por su nombre. A ver, entonces eso, hagámoslo en este instante. Déjame ver. Lovely Beer. ¿Quién fue Magic Hawk? Buenas tardes, Doc. Carvajal Brian. Gracias. Gracias. ¿Quién fue Mountain Cat? ¿Quién fue Noble Boa? Yo, Indy. Idil Sánchez. ¿No se escucha? ¿Listo? Idil Sánchez. Gracias. Idil Sánchez. ¿Alguien que fue Whitey Chicken? Whitey Chicken, no. Diana Guerrero. ¿Dónde estás? Háblame, por favor, otra vez para que se me encienda aquí el monitor. Aquí. Diana Guerrero. ¿Y si se me escucha? Sí. Perfecto. Gracias. Diana Guerrero. Gracias. ¿Quién fue? Polite Lion. Buenas tardes, dije. Liliana Portillo. Buenas tardes, Liliana. Gracias. ¿Quién fue Tropical Bat? Murciélago tropical. Buenas tardes, Inge. Soy yo, Fernando Río Frío. Fernando Río Frío. Excelente. Gracias, Fernando. Uy, no puedo escribir bien tu apellido. Bien. ¿Quién fue? Ayela Ipossum. Yo, Inge. Gerli Calala. Gerli Calala. Gracias. El Fast Zebra. Carla Zambonino, Doc. Muy bien. Snowy Quail. Javier Quince, Doc. Gracias. El Great Lark. Daniel Pachacama, Doc. Un segundito. Dame un segundito, Daniel. Quiero hacer más grande esto. Ah, no puedo hacer más grande. Bueno. Daniel. Pachacama. Genial. El Great Ferret. Ferret. Buenas tardes, Doc. Es Gabriel García. Gracias. Lovely Beer. Yo, Inge. Nicole Villarroel. Gracias. Rocky Ferret. Yo, Inge. Leonard Castillo. Leonard Castillo. Gracias. Gracias. Amazon Raccoon. Yo, Inge. Melissa Escobar. Uy, estoy escribiendo precisamente mal tu nombre. Melissa. Es doble S, ¿verdad? Sí, Doc. Gracias. Daisley Unicorn. Yo. Sí, Cynthia Toscana. Es con un I. Inspire. Inspire. Cynthia es con I. Ah, es verdad. Perdón. Te puse con la I. La I que no era. Ya. El Inspire Badger. ¿Alguien? Soy yo, Inge. Nanín Villarroel. Nanín Villarroel. Un segundo. Gracias. Rapid Falcon. Profe, ese soy yo. Alex Elizalde. Gracias. Lovely Lion. Yo y Sofía Garrido. Sofía Garrido. Gracias. Champion Rabbit. Yo, Kevin Padilla. Gracias. Flying Llama. Flying Llama. Buenas tardes, Inge. Pamela Leyva. Muy bien. Lively Reno. Lively Reno. Buenas tardes, Inge. Lively Villarreal. ¿Cuál? No escuché, perdón. Leslie Villarreal. Leslie Villarreal. Ya. Wonder Bunny. Buenas tardes, Inge. Karina Palacios. Perfecto. Wonder Bunny. Muy bien. Y ya no tenemos más, ¿no? Ay. ¿Qué hice? La presenta. Amazon Falcon. Yo, profe, Giancarlo de Avila. Giancarlo de Avilares. Muy bien. Amazon. Amazon Gator. Buenas tardes, Inge. Evelyn Ati. Evelyn Ati. Genial, gracias. Es Silly Quail. Rockstar Reno. Buenas tardes, Inge. Heidi Quilombaquín. Heidi Quilombaquín. Muy bien. Quilombaquín. Eso. Así, ¿no? Gracias. Ya, muy bien. Gracias. Zorin Egret. Buenas tardes, profe. Elian Fuentes. Elian Fuentes Barrera. Sí, profe. Excelente. Royal Octopus. Aquí está el, ¿cómo se llamaba? La primera persona que me habló. Eric Fonse, profe. Eric Ponce. Ponce Guerrero. No, Ponce Tigreros. Tigreros, ¿verdad? Que me acabé el apellido, profe. Tienes el meme del ingeniero químico en el pasado, ¿no? Como tu foto de perfil. Del perro ese. Fue el tote. A ver. Vamos. Miente legendaria. Jenlet Rabbit. ¿Quién fue Jenlet Rabbit? Buenas tardes, Inge. Andrea Vázquez. Andrea Vázquez. Andrea Vázquez. Excelente, gracias. Mighty Impala. Carol Escobar. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Carol Escobar. Carol Escobar. ¿Con K? Con K. Ah, muy bien. Gracias. Hero Wombat. Y yo, profe. Esteban Ger. Muy bien. Y Lady Boa. Yo, Inge. Camila Montenegra. Y ya está, ¿no? Alguien que no tenga animal. Creo que lo han tenido todos, ¿no? Yo creo que ya estamos todos. Sí, 32 personas. ¿Y quién nos reclamó el nombre? El Silly Quail, no sabemos quién es. Alguien que repitió. Y el Mountain Cat, también no sabemos quién es. O sea, el segundo puesto, no sabemos quién es. Bueno, bien. ¿Cómo les fue? Veo que esta segunda casi nadie ha podido. Ah, no. Vale, vale. ¿Cuál es la que más se han equivocado? Déjame ver. La que más. Uy, esta está. Esta está buena. La 7 han fallado muchos. La 7 y la 8 han fallado bastante. De ahí las otras bien. ¿Ya? Ok. Perfecto. Ya lo tenemos. Bien. Hoy día estábamos conversando con Daya al respecto de los... Daya Narcos, que va a ser la persona que nos acompañe, como la ayudantía de Cálculos Básicos 2. Y, pues, el día de mañana les vamos a ir sorteando los grupos. Pero vamos a hacer algo súper dinámico. ¿A qué me refiero? Vamos a ir alternando los grupos en cada una de las prácticas. Es decir, de forma aleatoria en el Moodle, en cada día de las prácticas que hagamos, ¿verdad? Pues, decimos, hoy vamos a hacer, qué sé yo, grupos de la práctica 1. Y de forma aleatoria tomamos los nombres de entre ustedes. Genial. Para la práctica 2, haremos lo mismo, aleatorio y sacaremos así nombres aleatorios. La idea es que no sea el mismo grupo, ¿no es cierto?, constante durante todo, durante todo el tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya estamos. Bien, perfecto. A ver, déjenme guardar el Excel. Ya guardé el Excel. Guardamos el Excel para no perder sus nombres. Muy bien. Y vamos a la presentación. Sí puede ver mi pantalla, ¿verdad? Creo que en eso sí lo han estado viendo durante todo el tiempo. Ya. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que les vayan haciendo mientras les voy contando la historia de la introducción de la energía y balances de energía, por favor, no dude en levantar la manito. Usted levanta la manito y dice, profe, no entendí. Profe, me perdí. Profe, ayúdeme. Profe, me perdí. ¿Qué sé yo? O sea, profe, estoy estresado. Y yo qué sé, cualquiera de estas cosas. ¿Vale? Entonces, al empezar cada una de las presentaciones, chicos, siempre les pido o les doy un documento para que ustedes lo vayan leyendo. Bueno, en esta parte, para esta primera presentación, y es más, para toda esta primera unidad, lo que les pido es que ustedes se devoren el capítulo 7 del libro de Feldea. Esto ya está en el aula virtual. El título del capítulo es Energía y balances de energía. Entonces, si usted quiere ir ya adelantando, adelantando materia, quiere ir leyendo, enterándose, etcétera, pues parta, por favor, del capítulo 7 del libro de Felder y ya se lo empieza a devorar. La versión que está colocada en el aula virtual de la materia es una versión que está en idioma inglés. Si es que ustedes encuentran la versión en castellano del capítulo 7 del Felder, de la edición del 2005 o posterior, bien, pueden hacer uso de eso. Y si es que son colaborativos, pueden subir solo el capítulo, no todo el libro, solo este capítulo al aula virtual. Y lo colocan dentro de la carpeta. No decir, ah, mire, profe, yo me encontré el que está en castellano. El que yo tengo está en inglés, ¿de acuerdo? Pero bueno, listo. Entonces, empecemos con este tema, chicos. Hay una frase que es definitivamente que a mí me deja impresionado cada vez que empieza el texto. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes piensan que la energía es cara o es barata? ¿Qué creen? Cuando hablo de energía, ¿la energía es cara o es barata? Dependería del uso. No, no, pero en términos generales. ¿Qué me dirían? ¿Es barato o es caro hacer energía? ¿Cuánto pagan de luz ustedes al mes, más o menos? ¿Qué podría ser una medida de lo cara o de lo barata que puede ser energía? Ah, para el país, o sea, relativamente barato. Sí, 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 claro. Estamos hablando de nuestro contexto de aquí, ¿no? Cierto, claro que después ya vamos a ampliar los, los, las definiciones hacia muchas otras más cosas, ¿no? Pero una de las cosas que deben tener súper presente ustedes es que la energía es cara. Cada vez que tú escuches la palabra energía asociada hacia los procesos o hacia cualquier aspecto de la vida, ¿de acuerdo? Siempre métete en la cabeza que hablar de energía es caro. Es decir, la misión de los ingenieros, pues, va a consistir fundamentalmente en, pues, tratar de gastar la menor cantidad de energía posible, de optimizar el uso de la energía o de sacarle mayor provecho a la energía, ¿de acuerdo? Entonces, y es aquí donde se plantea una pregunta súper, súper interesante. O sea, si la energía es cara, o sea, gastar energía, producir energía es caro, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Por qué no usamos de forma eficiente, por ejemplo, la energía que podemos considerarla gratis que nos viene del sol? Y es bastante energía la que nos viene del sol, o la que podemos obtener de los vientos, o lo que podemos obtener de las mareas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿dónde estará el limitante? ¿Dónde estarán las restricciones para poder utilizar de manera eficiente? Porque es verdad, utilizamos en cierta medida la energía que viene del sol. En cierta medida también utilizamos la energía que proviene de los, se origina en el movimiento del aire, en los vientos y en otras partes. Utilizamos la energía que sale de las mareas, ¿verdad? Para mitad del siglo anterior se descubrió, no digamos se descubrió, se empezó a usar de una manera eficiente todo lo que es la energía nuclear. Pero esto ha ido pasando los años, paulatinamente, y pues se van cerrando todas esas cantidades de plantas nucleares que se abrieron de energía en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque el principal problema que nosotros tenemos es la disposición final de las basuras nucleares. Es así que, fíjate, para la mitad del siglo anterior, los años 60, 70, 80, Francia prácticamente repletó su territorio con centrales nucleares para producción de energía. En la actualidad se están cerrando muchas de estas, porque el problema de los residuos nucleares es un problema. Si queremos hablar de una forma muy interesante de energía, y es una de las bases de la matriz energética que tenemos ahora en el país, es el tema de lo que son cascadas de represas, es decir, la obtención de energía a partir de la parte hidroeléctrica, ¿no es cierto? O sea, por la caída del agua, a través de las turbinas, se va generando electricidad, ¿verdad? O sea, lastimosamente no hay suficientes, lastimosamente no hay suficientes como para poder empezar a cubrir todas las necesidades energéticas que vamos teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿en qué nos hemos quedado o qué es la forma de energía que más común nosotros utilizamos? Nos dedicamos a quemar combustibles. Esa es una de las principales fuentes de energía que tenemos, y nos hemos dedicado a quemar combustibles, sean estos en forma gaseosa, en forma de aceite, o como combustibles sólidos. ¿De acuerdo? Esa es una de las principales fuentes que nosotros tenemos ahora, es la forma común que nosotros utilizamos. Fíjate que hace unos días se presentó una charla por esto de las conferencias que se suelen hacer en lo que es la red ID Speech, de la cual la facultad somos parte, y uno de los expositores hablaba al respecto de todo esto del uso de las energías y la parte renovable en el país, ¿sí? Bueno, nuestra base es hidroeléctrica, definitivamente, pero para cubrir a veces los picos de demanda que tiene el país como tal, lo que entra a formar parte son las energías quemadas, ¿no es cierto?, por los combustibles, sea gas, aceite y sólidos, y pues dejando la parte de las energías alternativas, las que mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad?, de lo que es el viento, básicamente el viento, algo del sol también se lo hace aquí. Es interesante ver cómo se han ido levantando los datos de la potencialidad que tenemos como país para utilizar la energía proveniente del sol, ¿sí? Esto es una investigación que lo lleva adelante la UISEC, la Universidad Internacional SEC, ¿sí? Y, pues, se ha descubierto que las provincias de mayor potencialidad energética con respecto al sol es la provincia de Galápagos, encabezando la lista, entonces sería ideal, pues, que toda la energía eléctrica, ¿no es cierto?, bueno, la transformación final, la energía eléctrica que se utiliza en Galápagos, sea proveniente del sol y, interesantemente, todas las provincias de la Sierra Central, de la Sierra Central Norte. Todo lo que está de la Sierra Central hacia abajo, hacia el sur, pierde potencialidad eléctrica porque ya no hay montañas tan altas como las que tenemos aquí en la Sierra Central Norte. ¿De acuerdo? Entonces nos dedicamos a eso. Nuestra base es hidroeléctrica aquí en el país, ¿sí? Pero si ya lo vemos en términos mundiales, pues, nos hemos dedicado como humanidad en el mundo a quemar combustibles, sea esto gas, aceite y sólidos, ¿de acuerdo? Y, básicamente, nosotros utilizamos la energía liberada como fuente de energía eléctrica, o sea, toda esa energía que se libera de los combustibles, de la quema de combustibles, ¿verdad? En términos generales, de forma indirecta, traducimos esa energía en energía eléctrica, ¿sí? Y, pues, o también para calefacción. Fíjate que nosotros aquí en el Ecuador, por nuestra posición geográfica, nuestras necesidades de calefacción en las épocas de invierno o necesidades de refrigeración en las épocas de verano son bajas o prácticamente nulas en comparación con lo que viven países del hemisferio sur o del hemisferio norte. Hemisferio norte, hemisferio sur, en época de invierno, pues, tienes, ¿qué? Temperaturas ambientales promedios de, ¿qué? De cero o de menos de un grado centígrado. En promedio, ¿no es cierto? Porque para no irnos a los extremos de los polos. Pero pongamos las temperaturas ambientales de cero o de un grado centígrado. O de dos. O máximo menos uno, menos dos. O sea, en ese rango, ¿verdad? Entonces, las necesidades de calefacción en la casa, todas las casas deberían tener calefactores. O sistemas de calefacción, porque si no, prácticamente es, se vuelve muy complicada la vida, ¿no? Entonces, esto es en términos así súper generales, ¿no es cierto, chicos? El mundo este grande y grandísimo de la energía, ¿no? Todavía no logramos de forma eficiente utilizar lo que nos viene del sol. Todavía no logramos transformar de manera eficiente la energía que viene de los vientos, ¿no? Y, pues, peor de las mareas. Y esta, ya te digo, está entrando paulatinamente en desuso. Porque los residuos nucleares son súper, son malos. Es muy difícil de almacenar la basura nuclear. Bien. Entonces, se trínganos un poco. Porque dentro de toda la parte de la energía y cómo está repartida la energía a nivel mundial, pues estamos algo bastante, bastante grande, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿por qué un ingeniero químico necesita conocer de energía y aprender a hacer balances de energía? ¿Qué me dirían ustedes si yo les preguntara esto? ¿Por qué un ingeniero químico necesita conocer de energía y poder cuantificar su cantidad, etcétera? ¿Cuál sería la idea? ¿O qué idea tienen ustedes? O sea, ¿por qué ingeniería química ustedes están o estamos estudiando balances de energía? ¿Para qué se puede economizar la energía que se use? ¿En dónde? Sí, claro. Gracias, Eric Wilfrido. Le doy la palabra. Profe. La persona ya me levantó la mano, pero la bajó inmediatamente. Eso, Carla Estefanía. Te escucho, Carla Estefanía. Porque el ingeniero químico trabaja en procesos industriales que requieren energía para funcionar. Correcto. Todo proceso industrial. Muy bien, gracias, Carla. Ya, pero ¿y qué tiene que ver que participemos en procesos industriales que requieran energía? Le doy la palabra a Alex Vladimir Elizalde. Profe, para, como ya les dijo mi compañera, en procesos industriales, y nos serviría optimizar la energía, utilizarla de mejor manera. Sí, claro. En esa parte, lo que me han dicho ustedes tres, estoy absolutamente de acuerdo. Pero, ¿en qué parte del proceso industrial? O sea, ¿dónde es lo que del proceso industrial involucra energía? Todo proceso necesita energía, sí. Sí, veamos, ¿qué dice Leslie Daniela? En serio, considero que un ingeniero químico debe saber tanto de ganancia de masa y energía para cotizar costos al final de la producción. Correcto. Eso es cierto. El instante en que tú sabes de las dos cosas, flujos de materia y flujos de energía, va a ser especialmente la energía, ojo, especialmente la energía, uno de los componentes fundamentales para evaluar si tu proceso está yendo bien o está yendo mal, para ver si es que el dinero no se te está yendo a la energía y no se transfiere al producto terminado. Correcto, correcto. Muy bien, sí, pero aquí también, con lo que ustedes han dicho, ya le doy la palabra a, ¿quién me levantó la mano? Siomara Sánchez, me parece que le vi levantada la mano. Bueno, aquí ya entra también una parte muy interesante, que es aquello de cuantificar detenidamente la energía que entra al proceso y la energía que sale del proceso. Eso es muy importante. Recordarán ustedes, cuando hicieron balance de materiales, veían cuánto entraba, cuánto salía. Nunca hicieron balances o sí hicieron balances cuantificando a ver cuánto se quedaba dentro del proceso. No, ¿verdad? Yo pienso que todo lo que se hacía en cálculos uno, es cuánto entra, cuánto sale, cuánto se transforma. Y se hacía siempre en estado estacionario porque la acumulación se le igualaba a cero. O hicieron algún problema en el cual la acumulación no es cero. No, Inge. No, siempre fue con acumulación igual a cero, ¿verdad? En estado estacionario se llama eso, ¿verdad? Entonces, claro, un ingeniero químico necesita cuantificar detenidamente los flujos de energía. ¿Cuánta energía entra? ¿Cuánta energía sale del proceso? Fíjate que a veces la salida de energía del proceso se lo puede considerar como una poca eficiencia dentro de tu propio proceso. Recuerda que es lo que habíamos hablado en la primera diapositiva. Tenemos que buscar eficiencia, ¿verdad? En el uso de la energía. Si yo empiezo a botar la energía con la que estoy manejando mi proceso hacia los residuos, significa que tengo que poner cada vez mayor cantidad de energía en el proceso. Entonces, si yo puedo de alguna manera optimizar o mejorar esta cantidad de energía que en vez de botarla la utilice dentro de mi propio proceso para enfriar o calentar o transportar las materias primas, los residuos de los recursos, es ahí donde pues viene también la optimización, no optimización, sino el mejoramiento, el uso eficiente. Eso es mejor. Antes que optimización, me gustaría llamarlo mejor uso eficiente de la energía dentro de los procesos. Bien, es muy importante que un ingeniero químico conozca de energía, porque es importante que él mida, cuantifique en el papel, en un diseño o teniendo una planta funcionando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el requerimiento global de energía para que ese proceso funcione? Y también, pues en base de esto, se van a escribir los balances de energía de los procesos internos que conforman todo en la línea o en tren de producción, ¿de acuerdo? Esas son las tres ideas fundamentales por las cuales ustedes, nosotros, los ingenieros químicos, necesitamos conocer de esto. Primero, a ver cuánto entra, cuánto sale en términos de flujo, es decir, cantidad de energía por tiempo, ¿verdad? El requerimiento global de energía y pues en base de esto se escriben los balances de energía. Muchas veces la evaluación energética de un proceso, es decir, hacer el balance de energía dentro del proceso, es el elemento determinante para ver o no la factibilidad, la viabilidad que tiene el proceso. Puede ser excelente en balance de masa, tengas una gran conversión. Fíjate, logro convertir los residuos en biodiesel, por ejemplo. Por ejemplo, qué excelente, fíjate, estoy sacando biodiesel de los residuos de las empresas que hacen cuero, por ejemplo, en la parte central de nuestra ciudad. Que hay muchas empresas que se dedican al cuero. Imagínate que yo de todo el cuero de desecho pueda sacar biodiesel, un combustible alternativo. Entonces, en lugar de estar botando todas las carnazas y pues todo el desecho en las curtiembres, que yo pueda tomar ese desecho y transformarlo en biodiesel. Y dices, oye, qué bien, qué genial, ¿no es cierto? O sea, qué buena idea, qué excelente. Bien, pero es importante que además de esa parte procedimental de ver cómo transformar ese desecho en otro producto que pueda tener otro valor agregado, ¿sí? Se haga el balance de energía. Y muchas veces, muchas veces, del instante en que uno se mete a hacer el balance de energía del proceso, es ahí cuando descubres que tu proceso no es viable y se queda en el papel. ¿De acuerdo? Bien, entonces por eso es lo que los ingenieros químicos necesitamos conocer sobre balance de energía. Bien, entonces hay varios problemas que un ingeniero químico debería aprender a resolver con estos los balances de energía. Por ejemplo, este es un ejercicio típico, ¿no es cierto? ¿Cuánta potencia, es decir, trabajo sobre tiempo, es requerida para bombear 1.250 metros cúbicos por hora de agua desde el tanque de almacenamiento a las unidades de proceso? ¿Qué crees tú que, para responder esto, no es cierto, ¿en qué equipo pensarías que vas a diseñar o que te vas a preocupar para cuando resuelvas esta pregunta a través de un balance? O sea, para resolver esa pregunta hay que hacer, pues, un balance de energía, ¿no es cierto? Dentro de este sistema. Pero al final de esto nos va a dar un valor, qué sé yo, mil unidades de potencia. ¿Hacia qué equipo le regresas a ver, para ver si es que este equipo te da una, te da esa cantidad de potencia que tú necesitas para transportar esa cantidad de agua? ¿Hacia qué equipo le regresas a ver, para ver si es que este balance de energía te va a decir de qué tamaño o de qué especificaciones debe ser el motor que debe encender esa bomba? Así de sencillo. O sea, haces tú este balance y dices, ahí ya, perfecto, necesito comprar una bomba de, qué sé yo, 20 HPs o 30 HPs. O el motor que tiene la bomba asociado, pues, va a ser de esta capacidad. ¿De acuerdo? Aquí también les pregunto, ¿qué tan grande es 1.250 metros cúbicos por hora? ¿Es grande o es pequeño? 1.250 metros cúbicos por hora, es grandecito esa... Es grande. ¿Con qué le comparas para decirme que es grande? Yo estoy de acuerdo contigo, pero compáremole con Ana. Porque un metro cúbico son mil litros, entonces, imagínese, 1.250 litros. Ya es... Ay, perdón, metros cúbicos ya es bastante. Bueno, yo lo veo así. Claro, 1.250 metros cúbicos son 1.250 toneladas que se deben mover por hora. Es bastante, ¿no? 1.250 toneladas. Cada metro cúbico, pensando de que es agua, sí es agua, ¿no es cierto? Es una tonelada por metro cúbico, es la densidad del agua, más o menos, ¿no? Imagínate lo que es mover 1.250 toneladas. No sé si tienes idea de lo que es una tonelada de peso. ¿Qué tienes cerca de tu casa que pueda tener una tonelada de peso? El carro. El carro, sí, dependiendo del carro, vamos a tener unos cuantos kilos en el carro, ¿no es cierto? Por lo general, los autos de serie, los autos chiquititos, los cuatro puertas, que estarán unos 650, 700 kilos, más o menos, ¿no? Y así es un autito más grande, estaremos por la una tonelada, ¿no? Una bucetita pequeña podría estar por una tonelada, más o menos. Imagínate lo que son 1.250 toneladas. Mover 1.250 toneladas de líquido por hora, ¿no? Es grandísimo. Es bastantísimo. Entonces, ahí viene, ahí viene la evaluación del proceso. Vale, otra pregunta. Dice, ¿cuánta energía es necesaria para convertir 2.000 kilogramos de agua a 30 grados centígrados en vapor a 180 grados centígrados? Les hago la misma pregunta que en el ejercicio anterior. ¿Hacia qué equipo regresarían a ver ustedes para realizar este proceso? ¿Qué equipo regresaría? ¿Hacia un evaporador? ¿Un caldero? A ver, uno por uno, por favor. Tienen que levantarme la manito porque escuché tres voces juntas y no escuché ninguna. A ver, Fernando. Hacia un caldero. ¿Hacia un caldero? ¿Ya el Eric Wilfrido, qué dice? Un evaporador. Ah, y había la voz de una dama también que me dijo algo, pero no lo escuché. No sé si me lo quiere repetir. Nanín, Michelle. Yo también le dije un caldero. Un caldero, perfecto. A ver, la diferencia de un caldero con un evaporador. El evaporador lo que hace es concentrar, concentrar, es decir, sacar el solvente de una solución. Es decir, pones una solución al 12% de un evaporador y sacas una solución al 50-60%. O sea, por ejemplo, cuando haces una mermelada en la casa, estás utilizando la olla como un evaporador. ¿No es cierto? Pones el agua con el azúcar y le vas dando la vuelta, dando la vuelta, mientras se va evaporando el agua, ¿verdad? Por efecto de la energía que le da tu cocina y pues ya lo tienes. Entonces, claro, un evaporador para transformar agua desde 30 grados centígrados en vapor a 180 grados centígrados no es útil. Un caldero es una muy buena idea. ¿Cuál es el equipo en la casa que más se parece a un caldero, chicos? El calefón. El calefón se parece a un caldero, sí, correcto. ¿Alguien más tiene otra idea? Sí. Fíjate que el calefón no le transforma en vapor al agua, ¿no? O sí, o el calefón que tienes en la casa logra sacarte agua en forma de vapor. Leslie, Daniela, te escucho. Y luego Fernando. Y luego Nani. Y luego Brian. Te escucho. ¿Olla de presión? La olla de presión, perfecta. Esa sí le transforma en vapor al agua. Listo, gracias. Fernando, me decías algo tú. Yo iba a decir una olla común. Igualmente. La olla común sí le hace vapor, correcto. Pero no le sube tanto la temperatura. O sea, para que el vapor le suba más la temperatura, necesitas olla de presión. Es decir, tener confinado el vapor dentro de un espacio cerrado. ¿Vale? Danín, dígame, le escucho. Las planchas que son a vapor, esas también son de una. ¿Cuáles? Las planchas que son a vapor. O sea, literalmente planchas con vapor. Sí, 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 correcto. Las planchas que hacen vapor, correcto. Pero es un vapor, llamémosle pobre. Sí, es un vapor, llamémosle pobre, porque es apenas la primera ebullición del agua. Y como le decía al compañero anterior, para que ese vapor empiece a ganar energía, se empiece a ganar temperatura, ¿no es cierto? Entonces, necesitas tenerle en un ambiente cerrado. Entonces, sí, la plancha de vapor te hace vapor, pero es un vapor pobre, porque no es un vapor que está confinado en ningún sitio. ¿Sí? En cambio, la olla, el calefón va a calentar el agua. Difícilmente, ¿no es cierto?, te llega a convertir el calefón, el agua en vapor. Salvo que algo esté mal en el calefón o haya muy poca cantidad de agua. Que, o sea, si es que no es buena la presión del agua, empieza a salir vapor. No sé si les ha pasado eso, ¿sí? Pero también sería un vapor un poco pobre. ¿Por qué? Porque no está confinado. Si no está saliendo así, digamos, apenas se genera, sale al medio ambiente. Un muy buen ejemplo es la olla de presión, ¿sí? En la casa. Y, correcto, el equipo que hace eso en la industria se denomina caldero. Bien. Es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si la unidad yo le hubiera colocado, en vez de masa, le hubiera puesto flujo? Imagínate si hubiera puesto aquí kilogramos sobre hora. ¿Será la misma cantidad de energía? No. ¿Por qué? León es de absoluta. Es la misma cantidad. Exacto. Sí, sí. La una es absoluta, la otra es relativa, ¿no? Perfecto. No es la misma cantidad. No va a ser igual que sea kilogramos por hora, a kilogramos por día, a kilogramos por año, o a kilogramos por segundo. ¿De acuerdo? Es ahí que también debes decirle, mentalizándote que la energía es específica, ¿no? Genial. O sea, es intensiva con respecto a la masa. Más masa, en menos tiempo, pues, necesitas más energía. Bien. Otra pregunta. Vamos a ver. ¿En qué piensan ustedes? ¿En qué equipo pensarían ustedes para, después de resolver este balance de energía, ¿en qué equipo pensarían? Dice, se destila una mezcla de hidrocarburos. Es decir, imagínate un poco de petróleo, ¿verdad? Eso es una mezcla de hidrocarburos. O sea, sacamos petróleo del oriente y eso entra a una columna de destilación. Produciendo corrientes de líquido y vapor. Cada una, o sea, cada corriente, tanto la de líquido como de vapor, con un flujo de composición calculable o conocida. Ya, esto es balance de masa. La energía que ingresa a la columna de destilación proviene de condensar vapor saturado a 15 bares de presión. ¿Qué flujo de vapor debemos suministrar para procesar, está mal escrito, procesar 2,000 moles por hora de la mezcla inicial? ¿Ya, en qué equipo pensarían ustedes para resolver este problema? No me dejen vistiado. No me dejen vistiado. ¡Salud! ¿Podría ser una torre de destilación? No, la torre de destilación es la que te separa las corrientes de líquido y vapor. Pero fíjate, dice que la energía que ingresa a la columna de destilación proviene de condensar vapor saturado a 15 bares de presión. ¿Qué flujo de vapor? Es decir, ¿qué cantidad de vapor le debo dar para procesar 2,000 moles por hora de la mezcla inicial? La respuesta es la misma del ejercicio de la pregunta anterior. Un candero. ¿No es cierto cuál es el equipo que nos produce vapor en la industria? El caldero. ¿Sí? Escoger agua en términos súper sencillos, ¿no? Escoger agua, meterle dentro de un recipiente cerrado, ponerle calor adentro de eso. Déjenme ver si encontramos una foto de un caldero para poderles enseñar lo que les estoy diciendo. Aquí pongamos caldero. Un caldero. Vamos a ver si nos encontramos un calderito. Una imagen bonita de un caldero. Para... No, esto está muy feo. No es esto. Esto no es. Esto es la olla de la bruja, la de la casa. Pongamos caldero industrial. Eso. Esto es un caldero, chicos. Una de las... Uno de los principales corazones que tienen las empresas. Y básicamente la idea es generar vapor. Ojo. Entonces, hago más grande esta imagen, pues, para poderla ver, ¿no? ¿Cierto? Fíjate, lo que ves tú aquí, estos orificios que tú ves aquí, ¿no es cierto? Son tubos. Estos que están aquí en color rojo por donde estoy pasando el mouse, todos son tubos, ¿vale? Por fuera de los tubos, porque fíjate, todos estos tubos están aquí en línea recta hacia acá, ¿no? O sea, son tubos, 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 tubos. Bien. Entonces, por dentro de estos tubos, por fuera de los tubos, tú tienes el agua. Es un agua especial, no es cualquier agua la que va dentro de un caldero, perfecto, ¿sí? Entonces, este de color amarillo que tú ves aquí es el quemador. Gas, líquido o sólido, ¿no es cierto? El combustible. Entonces, lo que haces es realmente meter fuego dentro de los tubos. Es tanta la energía que viene del fuego que empieza a calentar y a hervir el agua por dentro, pero como no le damos libre salida, se empieza a acumular el vapor de agua dentro de este equipo. Llegando a presiones de, ¿qué? 10, 15, 20, 25, 30, 45 bares de presión. Y por sobre, ahí dependerá de las cartas de vapor y de la posición en la carta de vapor que tú te encuentres. Y pues tendrás vapor calentado, sobrecalentado, etcétera, ¿no? Ese es el famoso vapor. Déjame ver si es que podemos ver un caldero, otro corte transversal del caldero para poderlo entender mejor. Sí, más o menos algo así podría ser, fíjate. Aquí, bueno, esta gráfica te pone el hogar acá abajo, ¿no? Pero bueno, la otra tenía el quemador aquí. Entonces, claro, tienes una cámara de agua y tienes una cámara de vapor. Mucha, mucha presión que tienes dentro. Es por eso que ya vas a ver tú, tanto en cálculos básicos... Ah, mira, aquí está destapado el caldero, como te decía, ¿no? Mira, aquí están los tubos. Alrededor de los tubos está el agua, ¿verdad? Y esta es la boca principal del quemador. Entonces, entre el quemador es realmente fuego que está por dentro del caldero y pues transforma el agua en vapor. Mira, aquí tienes otra imagen del calderito, ¿no? Uno de los principales ejemplos, los corazones de muchas empresas, los calderos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en esta pregunta que les estaba haciendo, también hay que regresar a ver al caldero. Es por eso que, y en esto les adelanto, van a hablar mucho de procesos en los cuales intervenga el vapor de agua, ¿sí? Tanto aquí en cálculos básicos como especialmente en la termo 1, en la termo 2. Y dirás, pero bueno, ¿por qué solo con el agua? ¿Qué tiene que ver tanto el agua? O sea, capaz que te preguntas eso, que son dudas que yo también las tuve cuando era estudiante de ingeniería. ¿Por qué tanta cosa con el agua y que la carta de vapor de agua y que la presión de agua y que ni se quede el agua? Todo es del agua. Es justamente por este equipo, porque este equipo es uno de los principales que nos da energía en los procesos. Eso de tener vapor, condensarlo, nos va a entregar energía y esto es lo que ustedes van a ir estudiando y van a ir aprendiendo durante todo este tiempo y pues en la carrera como tal, ¿no? Ya, bien, vamos. Otra pregunta más. Ya. La reacción química A se transforma en B es altamente exotérmica. Ocurre en un reactor continuo. Aquí hay una pregunta. ¿Ya han sentido en el laboratorio lo que es una reacción exotérmica? ¿Ya han podido sentir cuando mezclan un líquido con otro qué es una reacción exotérmica? ¿O todavía ninguna en los laboratorios presenciales que han logrado hacer antes de pandemia? Ya sí, pero... El resto no sabe lo que es una reacción exotérmica. ¿Ven cómo se hace bien? Sí. Son muy comunes en los laboratorios de química general. Son súper comunes a hacer ese tipo de prácticas. Bien, dice... Si alcanza el 75% de conversión de A como un rendimiento más o menos, ¿no? ¿A qué velocidad debe transferirse la energía del reactor para mantener el contenido a una temperatura constante? ¿En qué equipo piensan ustedes para hacer esto? ¿O en qué... O, o, o... A ver, Eric Wilfrido. Se me ocurre un calorímetro. ¿Un calorímetro? Un calorímetro es un equipo de laboratorio, Eric. Es un equipo de laboratorio en el cual puedes hacer varias prácticas. ¿Y cómo es esto? Básicamente puedes determinar calores... Poder calóricos o calores específicos de las sustancias. No. No es una... No sería muy útil aquí un calorímetro. ¿Algo es un intercambiador? ¿Cómo? ¿Un intercambiador de calor? Intercambiador de calor. Sí, esa es una... Esa es una buena respuesta, la verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, fíjate, la reacción es altamente exotérmica. Si tú más o menos ya le unes a lo que has vivido en el laboratorio, pues, va a salir energía del equipo, ¿no es cierto? Imagínate, va a salir energía del equipo, si usted dando la reacción, ¿sí? Y, pues, si no sabemos controlar esa energía o si no sabemos llevarnos de esa energía, pues, la temperatura dentro del reactor va a subir cada vez más, ¿no? O sea, va a ir subiendo, subiendo, subiendo la temperatura porque mientras más reacción se dé, hasta llegar a la conversión del 75%, pues, eso se va a calentar, 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 de forma... Hasta... Hasta llegar a... A lo que dé, pues, hasta que se empiece a evaporar el líquido que está por dentro, ¿de acuerdo? O si es que es un gas, capaz que la conversión baja, etcétera. Esto lo van a estudiar también en reacciones. Entonces, sí, un intercambiador de calor es perfecto. Y hay intercambiadores de calor que están acoplados directamente a los reactores, ¿de acuerdo? Pueden ser con chaquetas, o sea, es como tener una olla dentro de la otra, ¿de acuerdo? O tener intercambiadores de calor internos en los reactores que empiezan a entregar energía a los reactivos o a desalojar la energía que se va produciendo en la reacción por el tema de la... de la reacción isotérmica. Dime, Eric Wilfrido, te escucho. Ah, sí, profe, una duda. Digamos, en los autos, obviamente, ¿se consideraría el radiador como un intercambiador también? Porque, obviamente, regula la temperatura del carro. Por supuesto. Y es una gran observación la que tú haces. Efectivamente, el radiador del carro es un intercambiador de calor, ¿sí? cuyo... el fluido que se lleva, ese calor que produce el auto, porque fíjate, se produce calor dentro del motor del auto, ¿no es cierto?, por efecto de la combustión. Eso tiene que pasar a un fluido, porque si es que no le hacemos pasar a ningún fluido, la cantidad de calor va a ser tan grande que va a empezar a derretir los empaques y va a empezar a causar ya problemas sobre el material de construcción del motor. ¿Cuál es el fluido que se lleva a ese calor? Un líquido, ¿sí? Agua o un refrigerante. Los adultos nuevos le ponen el famoso refrigerante que es de color verde, amarillo, tomate, violeta, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, pasa el calor del motor, es un muy buen ejemplo parecido al que está aquí, gracias, se va hacia el refrigerante, ¿verdad? Pero ese líquido tiene que entregar ese calor hacia el ambiente, porque si no va a pasar lo mismo, ¿verdad? Se va a empezar a calentar el líquido, va a empezar a hervir el líquido y ya va a dejar de funcionar. Entonces, para que ese líquido entregue esa cantidad de calor que ha recibido, pues está el radiador del auto, está alrededor del auto y después con el flujo del aire, cuando el auto se está moviendo, es por eso que tienen adelante abierto para que entre el aire, ¿verdad? Pues vaya enfriando el líquido que atrapó el calor del motor. Sí, muy bien, gracias, es un muy buen ejemplo. Bien, otro más. Siempre les hago exactamente las mismas preguntas, ¿en qué equipo piensan? para, en cada una de las preguntas. Ah, entonces, espera, 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 quiero hacer lo mismo, no quiero dejar pasar esto. Aquí, cuando hablamos de la bomba, ¿no es cierto?, dijimos, ¿de qué potencia va a ser ese motor que mueva esa bomba, ¿no es cierto?, para mover todo esto. Y el segundo ejemplo, nosotros hablamos de un caldero, es decir, a ver, ¿de qué tamaño va a ser ese caldero? Es decir, imagínate, acuérdate de las imágenes que vimos antes, de cuántos tubos va a tener adentro el caldero, de qué diámetro voy a hacer el caldero, ¿no es cierto?, voy a tener más tubos, menos tubos, más tubos, ¿sí?, ¿qué voy a quemar dentro del caldero? Voy a quemar gas natural, voy a quemar gasolina, diésel, búnker, petróleo, carbón, o incluso puedo llegar a quemar material vegetal, biomasa, ¿qué es lo que le pongo al caldero? ¿y qué tamaño va a tener el caldero? Esto va a ser, este balance de energía, aquí también es un caldero, ¿no es cierto?, o sea, ¿de qué tamaño debe ser el caldero para llegar a 15 bares de presión, qué materiales va a tener el caldero? Si es que tú no diseñas el caldero, tú vas a tener que comprar un caldero, ¿verdad? Si te paras frente al proceso, dices, a ver, necesito un caldero, entonces te van a preguntar y entonces, ingeniero, ¿qué caldero vamos a comprar? Entonces, saldrá de los balances de energía que tú hagas, ¿verdad? Pues sí, bueno, un caldero de tal capacidad, ¿de acuerdo?, de tal característica, de tales materiales, y si es que, imagínate, tres posibilidades, primera posibilidad que tú diseñas el caldero, segunda posibilidad de que te pidan la recomendación para que tú les digas qué caldero comprar, y la tercera posibilidad es que la empresa ya tenga un caldero, y entonces te digan, oye, ingeniero, debiendo si es que este caldero es suficiente para el proceso, ¿no? Entonces, imagínate que tú llegas y dices, a ver, déjame ver hasta qué presión llega el caldero, y te dicen, esto máximo, ingeniero, llega a 10 bares de presión, y tú dices, ¿será que esos 10 bares de presión me es suficiente? Si yo sabía, imagínate, en los cálculos previos que hiciste del proceso, que necesitabas condensar vapor de 15 bares, y te dicen, vea, pero ingeniero, tenemos uno de 10, ¿de acuerdo? Funciona o no funciona, entonces tú dices, a ver, la cantidad de energía que me dé el vapor a 15 bares no va a ser igual a la cantidad de energía que me dé el vapor a 10 bares. Si es que bajo la cantidad de energía, por tanto, ¿será que puedo procesar esas 2,000 moles por hora de la mezcla? Capaz que puedo procesar, pero menos, ¿de acuerdo? Para eso te va a servir, esos criterios te van a salir de todas estas materias en las cuales te encuentras con la energía, ¿ok? Esto, el intercambiador de calor, ¿no es cierto? ¿A qué velocidad debe transferirse la energía del vector para mantener el contenido de temperatura constante? aquí lo que te va a dar es el área, el área, es decir, el tamaño del intercambiador, qué tan grande o qué tan pequeño necesitas hacer el intercambiador de calor, ¿ok? Y además de eso, pensar en qué fluido, porque los intercambiadores de calor necesitas tener dos fluidos, el fluido caliente y el fluido frío, el fluido que da energía y el fluido que recibe energía. Entonces dirás, a ver, ¿qué fluido voy a utilizar? ¿Voy a utilizar aire como el radiador del carro o voy a utilizar agua o voy a utilizar aceite o voy a utilizar un fluido térmico? ¿Qué voy a utilizar para poder extraer la energía de mi reactor? Todo esto va a salir de parte del balance de energía que tú hagas, junto con el balance de masa, más la termodinámica, el diseño de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vas a ir aprendiendo en la carrera. Ya. Bien, aquí, veamos en qué equipo piensan y pues pensemos en qué diseñar de ese equipo o qué valor vamos a sacar. Dice, ¿cuánto carbón debería ser quemado cada día para producir suficiente energía para generar el vapor necesario que activen las turbinas que producirán la suficiente electricidad para cubrir las necesidades diarias de una ciudad de 500 mil habitantes? Creo que la respuesta es clarísima, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué equipo lograría hacer esto? Ya se me durmió, chicos. Un caldero, pero sí. Claro, generador de vapor es justamente el que estamos hablando. Otra vez, tamaño del caldero, cantidad de tubos que está por dentro, presión máxima a la que alcanza, combustible que va a utilizar, qué cantidad de combustible va a consumir. En el combustible que consume está la energía que ingresa al proceso y en el vapor que entrega para los otros procesos es la energía que sale. Fíjate, lo que habíamos hablado. ¿Qué es lo que tiene que saber hacer el ingeniero químico? Balances de energía que entra, balances de energía que salen, ¿sí? Para poder calcular pues el consumo o el rendimiento neto de energía que tenga el proceso. Bien, otro problema más, vamos a ver, pensemos en qué reactores o qué harían ustedes para resolver este problema de ingeniería química con el balance de energía. Un proceso químico está formado por cuatro reactores, 25 bombas, varios compresores, columnas de destilación, tanques de mezclado, evaporadores, filtros prensa y otras unidades de separación. Cada unidad de forma individual bien necesita o libere energía. ¿Cómo se puede diseñar la operación del proceso para minimizar los requerimientos totales de energía? Tarea del ingeniero químico. Aquí sí, sólo el ingeniero químico es el que va a trabajar en esto. ¿Cuál es la totalidad de energía requerida para el proceso? Y por tanto, ¿cuánto va a costar obtener esa energía? Eso es lo que más o menos hacemos, chicos. Eso es lo que más o menos usted va a ser capaz de hacer cuando apruebe cálculos básicos 2, cuando apruebe termo 1, cuando apruebe termo 2. Y luego lo que es transferencia de calor, que es fenómenos 1 y transferencia de masa y transferencia y cantidad de movimiento. Todas estas asignaturas que les estoy mencionando, básicos 1, básicos 2, termo 1, termo 2, físico-química 1, físico-química 2, todas esas materias les van a dar las bases conceptuales suficientes para que usted pueda responder a todas estas preguntas. ¿Bien? Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Una hora? Sí, ¿no? ¿Una hora? ¿Qué hora son? No voy a ni la hora. Son las 5 y 5. Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos? Bueno, aquí creo que no hay mucho, ¿no? Mucho de qué hablar. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Están off? Cuenten. ¿O quieren tomar unos 5 minutos de receso antes de continuar? Sí, sería bueno, profe. ¿Cuántas clases? Sí, por favor. ¿Cuántas clases han tenido hoy día? Desde las 11. Desde las 11 de la mañana. 11 y no han parado hasta las 4 de la tarde. Una horita para el almuerzo. Ah, bueno. Sí tuvieron una horita para el almuerzo. Ya, genial. Entonces, a ver, tomémonos 5, 10 minutos, tomémonos. Son, según mi reloj, no voy a parar la grabación, les voy a dejar ahí grabando. Son, para no estar entre y sale, entre y sale, sino dejar ahí la sesión abierta, son las 5 y 5. O 5 y 15 retomemos, les parece, ya para ir cerrando las ideas, ¿vale? Listo, entonces. Gracias, Inks. 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 Gracias. 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 Ya estamos, chicos. Ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí Perfecto Entonces les he colocado En el aula virtual Un pequeño enlace que es Diseña un sistema De energía renovable Es un pequeño jueguito Entonces Lo que ustedes van a ver Son varios retos que están planteados De acuerdo Y pues Es alcanzar Cómo variar las fuentes de energía Incluyendo energías renovables Se va a cumplir con la demanda De cada una de las ciudades que van a ver ustedes Y de esta manera se puede reducir La cantidad De emisiones de carbono y de dinero Que se está gastando Entonces cuando le den un clic aquí Diseña un sistema De energía renovable en juego Les va a llevar a esta página Y pues le van a dar Clic en begin Entonces ustedes van a ver Diversos retos ¿No es cierto? En cada una de las ciudades En Oak Ridge En Boulder Las Vegas Los Ángeles O Tucson ¿De acuerdo? Y pues acá abajo Les da el potencial Que tiene esta energía En esta sección De Estados Unidos ¿No? ¿Qué sigo? Potencial para energía solar Fíjate Mientras más rojo es Tienes más potencial De energía solar ¿Verdad? Este mapa que ustedes ven Es del mapa que yo les mencionaba Al inicio del curso Que se estaba levantando En el Ecuador Con esta investigación De la Universidad Internacional En SEC ¿De acuerdo? Entonces fíjate Luego si quieres ver Las capacidades de viento Mira Entonces Mientras más Violeta Es el mapa ¿No es cierto? Pues tienes más capacidad De viento Aquí tienes ¿No? Velocidad del viento Alto está en morado O en azules Y verdes Son los de menos capacidad Luego tienes Capacidad geotermal Aquí nosotros también En Ecuador Tenemos geotermal Fíjate Esta parte de acá De Estados Unidos Tiene más potencia geotermal Que la parte de acá De la derecha ¿No? Y la capacidad De biomasa Pues aquí lo tienes ¿No? Toneladas de biomasa ¿Dónde se genera más biomasa? Pues los tienes En los colores Azules, rojos Y poca biomasa Pues en lo que es Verde y amarillo ¿No? Entonces En función de esto Vas a cogerte Cada una de las ciudades Que tienes aquí ¿No es cierto? Y pues Aceptas el reto Y pues Aquí te dicen ¿No es cierto? ¿Cuál es la demanda Más o menos De megavatios Por hora De energía ¿Cuál es el pico De consumo Máximo Que tienes Y el El porcentaje Que puedes producir Desde las energías Renovables ¿De acuerdo? Tienes un presupuesto De 150 millones De dólares Y pues Tienes que producir Esto por mes Entonces Le das click En diseñar Su sistema ¿Sí? Y aquí es lo que tú Vas viendo Dices A ver ¿Qué es lo que le pongo? Le pondré Energía solar Le voy metiendo Fíjate Áreas De los capacitores Hogares Y aquí tienes El budget ¿No? Fíjate cómo se te va Gastando la plata ¿No? Cómo se te va Gastando la plata Entonces ¿Qué sé yo? Si yo le pongo Esta área Pero le doy Eficiencia Y ya gasto Más dinero Entonces En esto En esto consiste El jueguito Que les he puesto ¿No? Aquí le pones Probar tu sistema Y te dicen No Pues no No estás generando La suficiente cantidad De De energía Que tienes ¿De acuerdo? Entonces Esta va a ser Una Una actividad Para ustedes En En la semana ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué sé yo? Cada uno de ustedes Puede aceptar Un reto ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes Puede aceptar Un reto Y O lo que podríamos Hacer es ya Nuestro primer Trabajo ¿Cuántas ciudades Tenemos? Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco ciudades Entonces Lo que voy a hacer Es dividir recursos En cinco grupos Lo que voy a hacer Es dividir recursos En cinco grupos Para que cada uno De los grupos Trabaje En distintas Soluciones Para las ciudades Del reto Y Pues La próxima semana Me presentan Las soluciones No una única solución Sino Las soluciones Más ingeniosas Que hayan cumplido Con el presupuesto Del Del monto de dinero Que les daba Y que pues A ver cómo cumplen Con la demanda Y las exigencias ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer Esta división Para ¿Qué hice? Participantes Sí Y aquí vamos a hacer Grupos ¿De acuerdo? Entonces Vamos a crear Grupos Automáticamente Sí Que le voy a llamar Un grupo Pongámosle G Un grupo No es cierto Renovable Y Aquí diría El numerito ¿No? Grupo Renovable Perfecto Punto Con un numerito Creación automática Basada en un número De grupos Número de grupos Cinco grupos Un grupo Por cada ciudad ¿Vale? Mensajes de grupos Inge Sí Les escucho Inge Buenas tardes Disculpe que le haya interrumpido Es que Lo que pasa es que Tenemos un problema O sea Yo y uno más Que está en la clase Acer Matricula Este Lo que pasa es que No estamos aún Matriculados Y entonces Por ende No estamos también En el aula virtual Entonces Si ahorita va a ser los grupos Creo que no Constaríamos en su lista Tenemos un problema Porque nos O sea Bajamos a A la nueva maya Entonces No nos han solucionado Aún eso Dijeron que ya Hasta más tardar Mañana Nos ayudarían Con eso No sé si usted Nos puede ayudar También Agregándonos Para hacer los grupos Pero no estás Matricular En el aula virtual No O sea Porque Es que al bajar A la nueva maya Este Nos dijeron Que no podíamos Coger materias Que sean De semestres No consecutivos Entonces Eso es algo Que ellos Nos van a ayudar O sea Nos dijeron Que hasta más tardar Mañana Nos iban a ayudar Entonces No sé Si usted Nos puede También ayudar O sea Agregándonos En los grupos O O como podemos Hacer nosotros A ver Yo pienso Que Puedes matricularte En el aula virtual De acuerdo Eso La clave Para que te matricules En el aula virtual La tienen Tus compañeros Que recibieron El correo electrónico O sea Yo les envío Un correo electrónico Con el grupo de teams Con la clave Para el grupo de teams Y con la clave Para el aula virtual Entonces Tú podrías pedirle A cualquiera De tus compañeros Tú y la persona Que están En esta circunstancia ¿No es cierto? La clave Para matricularte En el aula virtual Y ya te podrías Matricular En el aula virtual Directamente No hay ningún problema ¿Dónde viene el detalle? Imaginémonos Que nunca te legalizan La matrícula ¿Verdad? Es decir Por ABC Nunca te legalizaron La matrícula Y tú no apareces En las listas Que me aparecen A mí en el SIU Por tanto No tengo Dónde pasarte La nota Y yo Suelo aceptar Estudiantes Ollentes En mis clases ¿No es cierto? Dicen Profe Yo quiero entrar En las clases De cálculos Para estar de oyente Digo Me parece genial Maravilloso Son bienvenidos Evidentemente No acepto Que sean revoltosos Pero bueno Aquí en la virtualidad Difícil ver esto Pero lo que yo sí Soy muy claro Es que yo no guardo Las notas de nada Es decir Te vas a incorporar A los grupos Vas a trabajar Que se yo Se empiezan a generar notas ¿Verdad? Como ya empezamos ahora Y pues Si yo al final No tengo en dónde Pasar esa nota Es decir Imagínate que Hagas todo el semestre En cálculos Pero nunca Nunca se legalizó La matrícula Eso significa Que tu nombre No va a aparecer En la lista Que me sale a mí Para pasar las notas Entonces claro No tengo por dónde Pasarte la nota Que alcances En este semestre Y claro Esa nota Yo no la guardo No es que ya tomaste Este semestre Pues vea profe Ya tomé antes Y ahora sí Me matriculé Pásame la nota Nada que ver No sé si es que soy claro O sea Pueden entrar De bienes a mis clases No tengo ningún problema Son bienvenidos todos Pero no guardo Notas a nadie Solo yo paso Las notas De las personas Que me aparece En la lista En el SIU ¿Vale? Entonces Sí O sea Bien Eso lo tengo claro Entonces Si no nos ayudan Entonces es como Usted lo dice Entraríamos solo Como oyentes Pero ahorita Le agradezco también Por facilitarnos Y por permitirnos Entrar a la A la página Para hacer los grupos Entonces ahí Si ya Digamos ahorita Ya me matriculo Con la clave Entonces ya nosotros Constamos en la página Para hacer los grupos O no todavía Claro Sí, sí El instante En que ya te matricules Pero matriculate Este instante Porque el rato El rato que yo le doy Click a vista previa O a enviar Ya Ya el sistema Me hace solito Los grupos ¿No? Entonces Si te puedes matricular Ahorita Dale Matriculate Yo no tengo ningún problema Ya Me espero un ratito Por favor Muchas gracias Ya Sí Yo también sé Que tengo ese mismo problema No sé si alguien Me pueda decir La clave de matriculación Pues no No conozco A casi nadie Ya No estás en el grupo De whatsapp Que hicieron De cálculos básicos 2 Sí 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 Creo que estoy Ya Sí Creo que estoy Claro O sea Bueno Háganlo ya ¿No? Veo que Algo Que viene en el chat Eso Ah mira Ahí está En el chat Están poniendo la clave Sí Pero creo que Los que no son invitados A la reunión No pueden ver El chat Del Teams Creo Igual Si enviamos La contraseña A whatsapp En whatsapp Sí está Sí Ahí hay una foto Yo ahorita Ya Ya estoy viendo Aquí en el chat Del Teams Ya me matriculo Ya pero ya Háganlo ya Moviendo Moviendo las manos Y moviendo las teclas Para ya poder hacer Esto en los grupos Hacer este trabajito Ya que se pongan A jugar con esto Súper pleno el juego Yo me pasé Hacen esto Los compañeros Preparando la materia Llegué a estos Novas Novalab Son increíbles Estos laboratorios virtuales Y son gratuitos Todo es esto Gracias al National Science Foundation De los Estados Unidos Son increíblemente buenos Este juego Del mapa ¿No es cierto? Este me pareció genial Me pasé jugando Toda una noche Yo resolviendo los retos Y está de genial Es por eso que les mando Porque esto es una Muy buena introducción A esto de la De la materia ¿No? Y el que me fascina Y el que estaba Estaba yo jugando Y estaba loco Es esto De cómo entender El cambio climático A través de lo que va sucediendo En los polos Es genial O sea, te juro Este About the Polar Lab Es buenísimo También me quedé picado Una noche jugando Pero dije No, no, no Esto está Esto está demasiado O sea, no sé O sea, y son videos Que se te van cargando Ahorita Ahorita lo están viendo Y te van dando ¿Cómo es esto? Instrucciones De cómo ir O sea, es genial Es la verdad Y es gratuito Son cosas súper gratis Y te mueves ahí ¿No? Si no te registras En la página ¿Cómo es esto? Ya, doctor Ya estoy Ya estás articulado La Betty Liliana Por ti ya Entonces aquí Esta chica Les va contando Qué es lo que van a hacer Las expediciones Que han hecho A las No Estoy ingeniero Disculpe Muchas gracias Ya, muy bien Entonces listo Jueguen esto Bueno, a ver Vamos a ver los grupos Entonces aquí ¿Cómo estábamos? Qué renovable Grupo tanto Pero Inge Sí Disculpe que le moleste Es que O sea, dos compañeros Y yo también Tenemos el mismo problema Pero ya constábamos En su lista y todo Entonces no sabemos Si podemos hacer grupos Entre los que Aún no nos legalizan La matrícula Mientras estés Inscrita en mi aula virtual En mi Moodle Y estés aquí en el Teams Ya el sistema Se va a encargar Solito De hacer los grupos ¿Qué? O sea, si tu nombre Ya está aquí dentro Del Moodle Ya se va a encargar Solito el sistema De hacer los grupos Ahí ya Muchas gracias Ya, entonces Vamos a ver Y aquí le pongo Nuevo renovable Ya Y le pongo Vista previa Vamos a ver como Perfecto Entonces aquí están Hechos ya los grupos Fíjate De seis Entonces El grupo uno Sería Bárbara 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 Pamela Leiva Goyo Karina Belén Palacio Castillo Alan Hernán Tirado Paredes Sofía Rafaela Garrido Rosales Daniel Alexander Pachacamacaisa Giancarlos Gabinando Villacrés Y Kevin Osvaldo Rosero Naranjo El grupo dos Sería Fernando José Río Frío Zumba Andrea Daniela Vázquez Bastida Cintia Pamela Toscano Mañay Leslie Daniela Vida Real Yacelga Camila Lizette Montenegro Huachamín León Daniel Castillo Arequipa Nicole Estefanía Villarroela Costa Grupo tres Carla Estefanía Sabonino Sunta Aidil Siomara Sánchez Fernández Eric Wilfrido Ponce Alexander Valimira Elizal De Lara Heidi Lizette Quilumbaquín Bautista El cuatro Elian Martín Fuentes Barrera Nanín Michelle Villarroel Almeida Kerle Melanie Calala Villacreses Franklin Javier Quince Melisa Antonella Escobar Guaña Betty Liliara Portilla Guasti Grupo seis Tenemos Adriana Estefanía Guerrero Paredes Gabriel Alexis García Arias Brian Andrés Carvajar Galaza Kevin Paul Padilla Buenoquiza Carol Dayana Escobar Donoso Esteban Fernando Gergiménez Que son las personas que están matriculadas de mi aula virtual si aparecieron sus nombres no Portilla Padilla y Calalá me parece que sí de las personas bueno ya está le pongo enviar gracias perfecto le pongo enviar y ahora lo que tenemos que hacer es repartir las ciudades mira aquí están aquí tengo ya mis grupos con el trabajo de renovables fíjate aquí está vale vale entonces vamos a habilitarles ya el sitio esto ya les digo lo hacemos con una exposición la próxima semana de acuerdo en la que cada grupo durante tres minutos me expone la solución varias soluciones porque es una infinito posibilidad de soluciones y me presentan las soluciones más novedosas ¿no es cierto? unas dos que tres soluciones más novedosas que puedan ustedes diseñar con este jueguito que les pongo ¿no? entonces activemos la edición y les voy a pedir les voy a pedir ¿no es cierto? aquí una actividad que me carguen ¿dónde estamos? tarea eso una tareita o sea tienen que cargarme las soluciones en un archivito si es que no cumple con el tamaño ¿no es cierto? me ponen el link que me lo suben a las aquí ponemos soluciones soluciones al juego de renovables de acuerdo carga aquí carga aquí tu trabajo grupal al juego de las energías renovables bien entonces archivos disponibilidad permitir entregas desde hoy perfecto la próxima semana ¿qué es? déjame ver la próxima semana es jueves 10 entonces la fecha de entrega es el 10 de diciembre a las 4 de la tarde a las 16 horas dale la fecha límite que sea el 10 de diciembre mismo pero siempre profe mientras sé que por aquí que sea a las 18 vale no pasa nada siempre tienen ahí que se atrasan que sí que no bla bla listo recordarme calificar no quiero que me recuerde calificar listo texto en línea archivos enviados sí límite de palabras no máximo número de archivos subidos un archivito suficiente sí límite fíjate que son 500k así es que el archivo que haces es mayor que 500k por favor ponme link el link donde está subido el trabajo ¿no? archivos tipos de archivos aceptados solo les voy a aceptar pdfs que son los que menos los que menos ocupan ¿no? déjame ver rastreo ¿dónde estás? ¿dónde estamos? documentos aquí está documentos expandir ponemos pdfs así me vas a subir me subes un pdf si es que es superior a los 500k el pdf pues ya te digo tendrás que ponerme el link ya 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 comentarios de línea sí configurar entrega requiere que los dos expulsos en el motor de envío claro ya permitir apertura nunca entrega por grupo sí claro basta que una persona del grupo basta me sube el trabajo y ya está ¿no? ¿se requiere formar parte de un grupo y planizar la entrega? claro ¿se requiere que todos los miembros entreguen? no agrupamiento por defecto el agrupamiento renovable vale ya ya sí correcto puntuación calificado sobre 20 de acuerdo y ya les voy a construir la lúbrica de evaluación no lo voy a hacer ahora para y ya calificación para aprobar mínimo para que aprueben esto será un 16 listo ya grupos visibles del agrupamiento renovable genera restricción nada aquí el estudiante debe haber el estudiante debe recibir el estudiante debe entregar vale y se espera terminar todo esto el 10 de diciembre a las 19 horas listo para papá guardar cambios y regresar al curso listo ya lo tenemos entonces lo único que nos falta es repartir las ciudades ya te digo esto es acompañado de una exposición aquí me cargan el trabajo del jueguito y esto viene acompañado de una exposición una persona de cada grupo me expone ya te digo dos que tres las soluciones más bonitas que hayan sacado para cada ciudad y listo entonces vamos a hacer ¿cómo es esto? el sorteo de las ciudades vale entonces aquí grupo 1 ciudad tal vamos a ver el mapa al grupo 1 le voy a dar Oak Ridge National Laboratory perfecto el grupo 1 hace Oak Ridge el grupo 2 va a ser Boulder Colorado Boulder el grupo 3 va a buscar la solución para Tucson Tucson el grupo 4 va a buscar la solución para Las Vegas Las Vegas y el grupo 5 va a buscar la solución para Los Ángeles vale excelente muy bien ¿se acuerdan cuáles son los grupos? o ya se olvidaron cuáles son los grupos? ¿tomaron captura de pantalla o no tomaron captura de pantalla? si ya mandaron al chat con todo les voy a poner aquí la lista voy a hacer una capturita de pantalla de mis grupos aquí estamos eso diga una sola persona sube el el pdf lo que salga una sola o todos los del grupo una sola persona sube el trabajo final el trabajo o el link ojo porque si es que el pdf que subes ocupa más de 500k no te va a dejar subir y como es esto tendrás que ponerme el link del trabajo vale soluciones al juego de renovables muy bien edito esto de acá editar ajustes y aquí les voy a pegar la imagen esta que me cargó de baja imagen buscar cargar imagen seleccionar un archivito y esto está en mi escritorio voy a hacer esta de aquí excelente seleccionamos sube este archivo vale inserto ok y ya lo tienen estimados y estimadas guardar cambios y regresar al curso entonces si está claro lo que van a hacer entran aquí a esta ventana emergente del link del juego vale entonces ya cada miembro del grupo sabe que eso le toca le pone begin irán leyendo en inglés por dios las instrucciones yo lo hago rápido porque ya lo hice antes entonces casi a mí me tocó Las Vegas no es cierto aquí te dan las instrucciones de lo que tú tienes para Las Vegas no es cierto y aquí empiezas a diseñar tu sistema aquí tienes dos mil millones de dólares entonces aquí dirás a ver le voy a poner viento no es cierto con tanto de acá entonces y mira buenas áreas no me gasto toda la plata el viento está bueno voy a meterle más diámetro que se yo y le meteré ya ahí por ejemplo una capacidad y ahí pruebo el sistema dice que no tienes tanta área entonces no puedes meter tanto viento le voy a poner más chiquito el área eso mira y metemos el viento y pongo test your system y te dice oh no algo pasó aquí tengo que rediseñar bla bla algo no hice bien que se yo o le pones continuar el test dice no low power eso no tiene que rediseñar el sistema y vuelves a rediseñar el sistema entre solar viento y geotermal y ya te digo tienes que presentarme dos que tres entre el grupo ya decidirán dos que tres las soluciones más plenas que hayan alcanzado vale si está claro no alú si ya perfecto entonces si profe yo creo que con esto ya le damos por por cerrada la clase de hoy día les deseo mucha suerte la próxima semana continuamos ya con las definiciones de energía ah no mañana mismo no bueno veamos que nos tiene preparado la Daya para mañana si no mañana en las horas estas de laboratorio pues ya podemos continuar con la con la la presentación del día me despido chicos nos vemos en la sesión solemne por favor que les vaya bien bonito se cuidan si gracias hasta mañana gracias 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 gracias